Cómo éramos felices cuando andábamos así Y estábamos contentos, pues contentos hasta el fin Se fue, se fue, alejándose de mi alma Se fue, se fue, hasta llegar al olvido Se fue, se fue, llevando en sí mi vida Se fue, se fue, dejando mi alma rota Música Se fue, se fue, alejándose de mi alma Se fue, se fue, hasta llegar al olvido Se fue, se fue, llevando en sí mi vida Se fue, se fue, dejando, dejando mi alma rota Se fue, dejando mi alma rota Se fue, dejando mi alma rota ¡Gracias! 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 Tan fuerte de ti, no quería soltarte, no podía dejarte ir, el miedo a perderte no me dejaba respirar. No podía aguantar que ya no estarías más, la primera mirada que yo vi fue la misma que me diste en aquel despedir, aquel abrazo vino a ser el último que te di, tu mano en mi mano, todo me lo sabía decir. Cerca, siempre cerca, cerca, siempre cerca de mí. Cerca, siempre cerca de mí. La primera mirada que yo vi fue la misma que me diste en aquel despedir, aquel abrazo. Vino a ser el último que te di, tu mano en mi mano, todo me lo sabía decir. Gracias. Gracias. Gracias.